La aprobación en la última sesión de consejo para la creación de un nuevo centro poblado llamado Luz del Sol dejó conforme al regidor provincial Isidro López, quien afirma que dicho sector cumplió con todos los requisitos. Bueno, con relación a la última sesión de consejo que ha tenido acá nosotros aquí en la provincia de Cope, ha sido un día histórico por cuanto se ha aprobado un nuevo centro poblado que se llama Centro Poblado Luz del Sol, que justamente está en el distrito de Chicama. En realidad estuvieron presentes también los moradores del flamante Centro Poblado Luz del Sol, quienes han ido, se retiraron muy contentos y el día 26, Dios mediante, de este mes, el señor alcalde estará haciendo la entrega de la resolución correspondiente sobre la creación del nuevo centro poblado Luz del Sol. ¿Cuánto sería toda esa creación el día que sería inaugurado ya como centro poblado? Bueno, hasta donde tengo entendido, el día 26 ha llegado el señor alcalde, va a hacer una resolución prácticamente donde ya le está otorgando prácticamente oficialmente la creación del nuevo centro poblado. Sería el día 26 de este mes. ¿Cuánta población existe en el centro poblado? Bueno, usted sabe que de acuerdo a ley tiene que ser más de mil personas y ellos reúnen todos los requisitos correspondientes para la creación de un nuevo centro poblado. Según el expediente que han presentado, reúnen todos los requisitos que están aprobados también por el Consejo Distrital de Chicama. Pese a que existe una deuda en el pago de fondos común con otros tres centros poblados, para Isidro López no es un impedimento para la aprobación de Luz del Sol, afirmando que demandará mayor compromiso por parte de la municipalidad provincial. Exactamente, son cinco centros poblados ya a partir de la fecha, ¿no? Bueno, los mismos que tendrán, los mismos beneficios que se le otorga a la provincia a todos los centros poblados. En este caso, el tema con el pago de la deuda que se tiene con los otros centros poblados, ¿no habría un percance a la B1 más, ya que no se puede con otros cuatro centros poblados y uno más? Bueno, ¿de qué punto de vista? Yo creo que si hay voluntad de hacerlo, se puede hacer, porque en realidad es prioridad de brindar justamente los aportes a los centros poblados para que puedan tener un buen funcionamiento. Eso en realidad es muy loable y además se le va a otorgar todas las facultades del caso como para que ellos mismos obtengan sus recursos propios. Este domingo 26 de noviembre será efectivo la entrega de la resolución como creación de centro poblado con la presencia de autoridades.